El fin seque de alcanzar mi cielo desafiando la gravedad Nada puede detener este sueño que es tan real Sé que no existe miedo si no dejo de avanzar La emoción que me mueve la fuerza de un huracán Es lo que a mi interior es mágico porque todo puede suceder Si caigo, vuelvo, voy, yo voy, y vuelvo, y voy Y no hay vuelta atrás, hay que arriesgarlo todo Bajo mi siena irá, me da solo hay alas Nunca hay que dudar, no está prohibido nada Bajo mi sueño es, me da solo hay alas Y me espero más de lo que siento en su reto para enfrentar La emoción que me mueve la fuerza de un huracán Sé que no existe miedo si no dejo de avanzar La emoción que me mueve la fuerza de un huracán Es lo que a mi interior es mágico porque todo puede suceder Si caigo, vuelvo, voy, yo voy, y vuelvo, y voy Y si no hay vuelta atrás, hay que arriesgarlo todo Bajo mi siena irá, me da solo hay alas Nunca hay que dudar, no está prohibido nada Bajo mi siena irá, me da solo hay alas